Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy vamos a ver un retoque de mechas balayac. Vamos a trabajar, por supuesto, con nuestro sistema de mano alzada. Hemos dividido todo el cabello y fíjense que vamos a aplicar el producto con pincel o paletina, como quieran llamarle, con es Blood Me de Shorkov con agua de 20 volúmenes. Recuerden que siempre me están preguntando con qué decolorante trabajamos. Este es Blood Me de Shorkov con 20 volúmenes y es un decolorante que tiene incorporado el plex. Entonces, lo que hace es que protege el cabello dentro de la decoloración, va protegiendo el cabello. Así que vamos a poder observar mecha a mecha como trabajamos, como esto es reiterativo siempre. Y lo más importante, que me gusta a mí destacar de este tipo de trabajo, es que nuestro sistema, nuestra forma de trabajar, nos permite llevar un patrón de trabajo donde retocamos siempre la misma mecha. Fíjense que pueden observar cómo estamos trabajando sobre la misma mecha que habíamos hecho antes. O sea, la división va a ser la misma, la mecha va a volver a ser la misma. Entonces, podemos retocar sobre las mismas mechas que habíamos hecho antiguamente. No tenemos que generar mechas nuevas, sino que volvemos al retoque de la mecha, como les decía, que habíamos hecho anteriormente. Esto, lo importante es que hay clientas que lo quieren muy claro el cabello, hay clientas que no lo quieren muy claro. En este caso, nuestra clienta quiere un color que realmente realce, pero que no quede muy, muy claro. Entonces, trabajamos. La proporción del decolorante, que también me preguntan la proporción del decolorante, es uno de decolorante por dos de oxidante, ¿vale? También quiero decirles que para los que quieran adquirir los productos que utilizamos, pueden entrar en nuestra página www.ricardoluengo.com y ahí van a ver en nuestra tienda online los diferentes productos, el peine, que siempre me preguntan por el peine para poder borrar las líneas cuando hacemos mechas. Tenemos el peine, tenemos también el decolorante, o sea, pueden entrar y ver los diferentes productos y las diferentes herramientas y cosas que tenemos. También las planchas que me preguntan para hacer alisados, tenemos una plancha muy, muy buena, que la placa es amplia y nos permite, nos genera la posibilidad de trabajar con más cantidad de cabello, más rápido, más agilidad y la verdad que funciona de primera. Tiene inflar rojo, lo que hace que perdure mucho más el tiempo del alisado. Bueno, a ver, ahí estaba tapando un poquito, pero me he movido para poder mostrarles y que vean que las mechas van las mismas que tenía hechas anteriormente, solo que las hemos llevado hacia arriba. las hemos subido, digamos, para que se entienda hasta el crecimiento. Ahora vamos a trabajar los laterales. De la misma manera, la forma de trabajo es la misma manera. Hoy nos han llegado unos peines para mechas, que ya se los voy a mostrar en breve y que por supuesto comenzaremos a utilizar para poder compartir con ustedes y que también puedan adquirirlo en la página www.ricardoluengo.com Es verdad que de momento estamos haciendo solo envíos a España y bueno, más adelante veremos la posibilidad de poder enviar al resto del mundo. Pero bueno, de momento solamente podemos hacer envíos a España. Así que bueno, pueden observar, como les decía, cómo trabajamos y la forma es que vamos siguiendo siempre la misma mecha que habíamos marcado la vez anterior que le hemos hecho a nuestra clienta. Vuelvo a repetirles, la mezcla es 1 más 2, 1 de colorante más 2 de oxidante con agua de 20 volúmenes, Blot-Me de Schwarzkopf. Esa es la mezcla que más me gusta a mí, la cantidad que más me gusta para trabajarlo bien, para que no se nos complique al momento de trabajar y al momento de hacer o generar la mecha. Para todos los que les interese también tomar cursos de mechas, mechas a mano alzada, mechas balayag, mechas sombré y mechas californianas, también tenemos nuestros cursos en nuestra página web. También tenemos cursos de colorimetría, donde podés aprender todo lo que te interesa aprender de color, resumido en un curso que se llama las matemáticas del color. También tenemos un curso de decoloraciones y bueno, hay varios cursos que pueden adquirirlos en nuestra página. Bueno, estamos terminando uno de los laterales, fíjense. Siempre preguntarle a la clienta dónde hace la raya, dónde se divide el cabello, para poder realizar dónde nuestra clienta se peine, porque si no nos va a quedar la parte donde se peina la clienta oscuro. Siempre hay que tener en cuenta eso. Preguntarle a la clienta dónde se peina, para poder luego hacer las mechas, dónde va la división que se hace en nuestra clienta. Si no nos va a quedar el crecimiento oscuro, si nosotros realizamos la división en un lugar donde no es donde lo realiza nuestra clienta. Bueno, ahora vamos a pasar al otro lateral, fíjense. Vamos a hacer de la misma manera, siempre a mano alzada, con 20 volúmenes de agua, porque no queremos aclarar tanto, sino que quede bonito un color miel, un color bonito. Y luego en las puntas, por supuesto que podremos observar más aclarado. Fíjense, vuelvo a repetirles que trabajando de esta manera, volvemos a reiterar la mecha donde la habíamos hecho al principio. O sea, en la vez anterior que le hemos hecho mechas a la clienta, volvemos a repetir el mismo lugar, el mismo sitio de la mecha. Ahora, una vez que terminamos de hacer los dos laterales, fíjense que tenemos la mecha ya marcada de la vez anterior. Si la quiere más clara, podemos utilizar agua de 30 volúmenes, pero no recomiendo usar agua de 30 volúmenes con Blotmide y Joarkov, porque aclara muy bien y aclara muy rápido. Entonces, si no queremos castigar el cabello, podemos hacerlo con 20 volúmenes, esperar un poquito más, y realmente el cabello no lo sufre, no se daña y queda perfecto. Fíjense, como les decía, una vez que tenemos o que llegamos a la altura que queremos nosotros del color, lo que vamos a hacer es trabajar con el peine, ese peine que tanto me preguntan, ya lo tenemos en nuestra página web, así que pueden consultar ahí en la página. Fíjense que una vez que extendemos con el peine, luego vamos a trabajar en pileta porque vamos a matizar. Vamos a trabajar con agua de 10 volúmenes sobre un cabello húmedo, y le vamos a aplicar 6203 con 6 de Paul Mitchell, en este caso, hemos matizado con Paul Mitchell. 6203, de Paul Mitchell con 6 y con agua de 10 volúmenes. Lo dejamos 5 minutitos, primero hacemos todo lo que es la zona del crecimiento, y por último, las puntas, porque como está muy aclarado en las puntas, si le hacemos todo a la vez, lo que vamos a generar es que las puntas se queden o grisáceas o verdosas, dependiendo del tono que utilicemos. Entonces, trabajamos, como les digo, todo lo que es la zona del crecimiento, y por último, extendemos el color a las puntas, masajeamos, y acá tenemos todo el trabajo terminado de nuestra clienta, realmente la clienta se va contenta, y nosotros también. Acá está todo el trabajo terminado, para que puedan observar, con rizos, con un poco de movimiento. Bueno, espero que les guste el trabajo, que nos sigan en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, en YouTube, por supuesto, a suscribirse, a compartirlo, y a comentarlo. Un beso grande, los quiero mucho, feliz día del peluquero, hoy 25 de agosto, día del peluquero, feliz día.